El enólogo Mario Puchulú responderá preguntas del público amante del vino. La siguiente sección con el patrocinio de... Don Mario Puchulú. Hola Lorenzo, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias Don Mario, enólogo de Almacenes. ¿Éxito? Correcto. Y hoy un tema que usted me había hablado ya en otra ocasión y me parece importante que lo retomemos, y es el tema de los vinos españoles. Llegan a Colombia muchos vinos de España, generalmente dice vinos de Rioja. ¿Quiere decir que es la zona donde se producen vinos o hay más vinos en España aparte de la zona de Rioja? Por supuesto que Rioja es como la expresión más frecuente de encontrar en la memoria del consumidor, de nuestros clientes, pero hay otras grandes regiones que están empezando a darse a conocer en donde, bueno, Rivera del Duero es una de las más conocidas también, o podemos encontrar vinos de toro, ahora los vinos de toro aquí están empezando a llegar con bastante fuerza, vinos en donde la cepa tinta es la tinta de toro, que es la misma Tempranillo. Podemos encontrar grandes vinos blancos en la región de Rías Baizas, en Galicia, donde el albariño es una de las cepas blancas. A mí personalmente el albariño me parece fascinante, un vino espectacular, que además de fresco tiene potencia, es una cosa interesantísima. Un blanco que tiene una vida un poco más, una vida útil un poco más larga que otros blancos frescos. Hay grandes expresiones de vinos en el Priorato, en donde la Garnacha, en ensamble con el Cabernet Sauviñón, están dando grandísimos vinos. Los vinos del sur de España, para irnos hasta Jerez de la Frontera y encontrar un poco la oportunidad de conocer bien el Jerez. Y por supuesto que aunque Rioja es, yo diría que la región más conocida, junto con la Tempranillo, como la cepa tinta más conocida de las uvas españolas, no son las únicas alternativas, no son las únicas oportunidades de beber vinos españoles muy, muy importantes. Don Mario, tenemos una pregunta del público. ¿Cómo vas a escucharla? Listo, con mucho gusto. Don Mario, ¿qué diferencia hay entre un vino español y un gran vino sudamericano? Cuando nosotros estamos frente a un gran tinto español, por tomar como ejemplo algún vino europeo, encontramos estos vinos tintos en donde hay un gran trabajo en la producción que se transmite en una gran complejidad aromática que se despliega en copa o también en el paso a través de un decantador, en donde el trabajo de la madera es, yo diría que un poco más complejo, más completo, donde hay una evolución oxidativa positiva en esta madera, en donde todavía hay un buen trabajo de madera de uso, lo que llaman los españoles madera de un vino o de dos vinos, o sea que tienen más de un año o dos de haber sido utilizadas, en donde se compleja el trabajo de la madera nueva con la madera de uso. En cambio, en los vinos suramericanos hay una claridad más cercana a la fruta, hay una claridad más cercana a los tonos típicos de las cargas aromáticas primarias, y también había un trabajo muy marcado alrededor de la madera nueva, hoy se está empezando a corregir bastante, en donde ya la madera empieza otra vez a recuperar ese espacio de telón de fondo, en donde el vino sigue siendo más identidad varietal o de ensamble de cepas que no de un trabajo de madera muy marcado. Pero la diferencia yo diría que así más notable entre tintos de un gran perfil suramericano y los grandes vinos españoles que hemos tomado como ejemplo, en este caso de vinos europeos, hay una evolución más marcada en aquellos vinos europeos que en los vinos suramericanos. Son más fáciles de interpretar, diría yo, los vinos argentinos, los vinos chilenos que los vinos españoles. Cuando me paro frente a un stand de anuncios de éxito, y estoy en la sesión de vinos españoles, voy a comprar una botella de vino español. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de hacer esa compra, don Mario? Hay una gran cantidad de posibilidades de escoger un vino, tanto por regiones, países, cepas, y también por niveles y rangos de precios, cosa que la hemos podido ver en los concursos de vinos en Expovinos, en donde estamos casi que legitimando a algunos ganadores en función hasta de rangos de precios de algunos vinos. Entonces, estas particularidades también aplican a la elección en un vino español. Yo voy a buscar un vino español para un consumo frecuente o estoy buscando un gran premium español. Para eso tenemos en los almacenes también la posibilidad de que nuestros asesores de vinos atiendan a nuestros clientes y puedan orientarlos. También esta es una variable diferente que también es válida. Mario, le agradezco mucho por toda la información. A vos, Lorenzo, y nos vemos la semana próxima.